Hola, bienvenido a Solvetic, tu canal para aprender siempre fácil de la tecnología. Abajo en la descripción puedes encontrar los enlaces de interés que usamos en el vídeo que vas a ver a continuación. También te dejamos el enlace a solvetic.com, donde puedes hacer cursos de calidad y obtener tu certificado completamente gratis. Hoy en Solvetic veremos cómo eliminar la información del inicio de sesión en Instagram. Lo primero será abrir nuestra aplicación de Instagram y entrar en nuestro perfil. Después, pulsaremos en el menú desplegable superior y después en Configuración y privacidad. A continuación, entra en Centro de cuentas. En esta ventana tendrás que bajar y pulsar sobre la opción Contraseña y seguridad. Después pulsa sobre Inicio de sesión guardado. Para quitar tu información de Inicio de sesión, desactiva el interruptor de Inicio de sesión guardado. Tras ello, confirma la acción con Eliminar. ¡Ey! No olvides suscribirte al canal de Solvetic. Esperamos que te haya sido de ayuda. Aquí tienes enlaces para ver más vídeos de tu interés y suscribirte al canal Solvetic. Gracias.